Las luces del amanecer abren caminos que cruzan la noche se acerca un nuevo día y tú vas a tener que abandonarme Ahora descansas junto a mí, sueñas que te has quedado para siempre sonríes con la placidez de quien no tiene recovecos Pero la luz estalla ahí y han despertado los gorriones se oye la vida que agotea y anuncia nuestra despedida Porque te tienes que marchar, aunque ni tú ni yo lo deseamos vas a dejar un hueco en mí de dimensión aterradora Porque te vas de este país y de este cuerpo mío y de estos besos y no voy a saber de ti, ni si alguna vez nos veremos Llega la luz, te digo adiós, sin despertarte dulcemente Luego me inclino hasta tu oído para darte los buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!